Y vamos a dar los datos porque a las 107 personas que han venido esta noche al programa les hemos preguntado si harían un intercambio de parejas, si se irían con su pareja a un lugar de intercambio de parejas o cualquier otra fantasía que se les ocurra. Y de los 107 del público ha habido 39 síes, 39 personas que sí que harían un intercambio de parejas, 68, pero no hace falta que levantéis la mano. Hay 68 personas que no harían un intercambio de parejas y atención, porque entre las personas que sí harían un intercambio de pareja hay 18 hombres y 21 mujeres. Al lorito. O sea, que no tenemos ni idea, vivimos en medio de una empanada gallega monumental y no sabemos lo que piensa el de enfrente. Siempre por delante la mujer. Siempre por delante la mujer. Bueno, aquí están los datos. Esto me parece fantástico. Es muy positivo. No sé, me anima.